El PSOE se abre a cambios retóricos y aquí está la madre del cordero, retóricos, para que la amnistía sirva a todos los independentistas. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo con tus oyentes. Lo mismo, Guillermo. Dicen que la semántica es una fuente de conflictos, pero a algunos le quieren sacar partido, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El PSOE es el partido que más ha forzado la semántica española. Ya sabemos todos que Pedro Sánchez no miente, ahora es cambio de opinión. Pues así de ahí todo. Y en caso de todo el tema este del indulto, la amnistía, pues vamos a ver cómo se tergiversan las palabras, cómo se manipula el idioma y cómo al fin y al cabo se llega a la desinformación y a la intoxicación desde las terminales del poder, que es en donde estamos ahora mismo, efectivamente. Estos cambios retóricos que propone el PSOE, así, en dos patadas, si me permites la expresión, ¿en qué consisten? Bueno, vamos a ver. Esto es el proceso que llevamos en España viviendo desde el año 1975, que es el baño María, ¿no? O cómo ir calentando el cazo con el agua caliente hasta que el sapo se, digamos, queda completamente abrasado. Es decir, son, vamos a decir, cambios que no son bruscos, sino que están perfectamente programados. Hay aquí una especie de ingeniería informativa que consiste básicamente en irlos colando el producto final de una forma paulatina, progresiva, para que al final lo aceptemos. Y es una cosa que desgraciadamente va a ser así, porque no olvidemos que tienen todos los medios públicos y casi todos los privados. Entonces, cuando se tiene esa maquinaria de información a todos los niveles, que además insisten constantemente en lo mismo y prácticamente sin ningún tipo de crítica o de reflexión, el resultado final, y en otras cuestiones hemos visto, es que el pueblo español lo va a acabar lamentablemente aceptando. La verdad es que si estamos, pues dándole vueltas a todo esto, pensando si esto es una cuestión de un teatrillo, de polichinelas, si es que se estén tirando ahora los trastos, vamos, que si nos están tomando el pelo, Guillermo. Bueno, hay ahí diferentes teorías, ¿no? Yo creo que realmente pareciera que es así, ¿no? Pero, digamos, se ha estirado tanto el chicle o la cuerda que no sabemos hasta qué punto se puede romper. Este gobierno ahora tiene que gestionar a ocho partidos, que son ocho pirañas, que cada una van pidiendo lo suyo en cada proceso de negociación, ¿no? Entonces ya la situación de malestar, de insostenibilidad, incluso ha sido resaltada por la prensa exanjera, que era donde Sánchez hasta ahora los tenía engañados, ¿no? Ahora mismo se ve con verdadero estupor, sobre todo para aquellos exanjeros analistas de lo que vivimos en España, cómo esta situación al final va a llevar posiblemente a un colapso, un quiebre institucional, porque, bueno, ya sabemos que la justicia está marcando sus propios pasos y, por otro lado, en el futuro tenemos de inminente, de forma inminente, la población de presupuestos, la invasión migratoria, no nos olvidemos, infinitos casos de corrupción que van a ir saliendo, precisamente porque los ventiladores de porquería se van a activar todos si no están ya, ¿no? Claro. Filtraciones, llamadas, Tito Bernis, es decir, ahora mismo Sánchez lo estamos viendo, flota en la mierda, ¿no? Pero al final yo creo que va a ser empujado al abismo de la cloaca, ¿no? Porque no es porque, no solo porque lo deseamos la infinita mayoría de los españoles, sino porque es una lección de la historia que al final el que la hace la paga. Y, desde luego, estamos todos deseando que este sufra lo que tiene que sufrir y ver ese hundimiento que esté a la altura de lo que ha sido el absoluto desastre y traición de su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si será manipulación o no, pero la dinámica de la historia yo creo que empuja y, aparte, porque nadie es inmortal, a un final, yo creo y espero, verdaderamente dramático.